¡Poke Logan! ¡Yo te elijo! ¡Poke amigos y poque amigas! Hoy ando chiflado así que vengo a presumirles lo que pedí de Amazon Japón. Es nada más y nada menos que la Go Plus Plus Ultra super chida que venía con un Snorlax y puedo dejarles el link en la parte de abajo en la descripción del vídeo y además bueno trae esta toallita que esta toallita si no tengo idea de para qué sirve. Entonces pedí mi Plus venía con un Snorlax de peluche bien bonito miren lo que bonito hasta huele a hora de dormir. ¿Quién me va a acompañar a dormir? Y ahora veamos qué es lo que está aquí adentro qué es lo que contiene nuestra poderosa Pokémon Go Plus Plus para que sepan si la consiguen esto lo que contiene aquí en realidad no queda nada es nuestra Plus supongo que aquí está su cargador y parece que es un cable pero para colgarla en el pecho una horquilla para horquillarla bueno para ponerla aquí verdad tenemos un cable cargador perfecto ya que a diferencia de la antigua Go Plus esta sí se puede cargar y pues ya podemos quitar esto y sacar ahora sí esto de aquí que supongo lo abrimos así y listo. Supongo que estas son las instrucciones he de imaginar que en japonés porque como les digo la pedí de Amazon Japón pero bueno ya averiguaré al rato cómo es que funciona pero básicamente esto me va a permitir conseguir un Snorlax con sombrero para dormir además de que va a poder girar las Poképaradas y lanzar Pokébolas por mí Go Plus Plus. ¡Uy qué bonito! para que la conozcan porque Logan ve, porque Logan ve, yo te elijo, porque Logan ve, Logan me lo dice.